Nosotros seguimos con más información y en este caso hablamos de la experiencia invierno que se lanzó en la capital jujeña. Te contamos todos los detalles. Así es, el paseo de invierno de este año 2024 está a punto de comenzar en los aprestos finales, ¿no? Como se puede observar acá, así que ya en cualquier momento lo vamos a declarar formalmente iniciado. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, en este caso se van a encontrar fundamentalmente con 77 expositores, tanto artesanos como productos regionales y emprendedores que ofrecen toda su producción. Han estado preparándose para esto durante mucho tiempo, así que van a encontrar de lo más variado que se les ocurra, acá va a haber. ¿Y esto solamente expositores, productores de capital o viene gente del interior? No, también tenemos gente del interior, hay artesanos de la puna, así que está toda la provincia representada en este espacio que además del paseo de compras propiamente dicho, va a contar con un espacio infantil para que los papás puedan dejar los niños cuidados jugando y divertirse cada uno a su manera. Va a contar con un patio de comida, con un patio de comida, con food trucks, con cafetería. Y lo importante e innovador de este año que lo hemos llamado paseo de invierno, experiencia San Salvador, tiene que ver con que van todos los días a partir de las 16 horas y hasta las 20 aproximadamente va a haber distintos tipos de espectáculos o experiencias propiamente dichas. Va a venir, por ejemplo, vamos a tener coctelería, alguien que nos va a enseñar, nos va a explicar y nos va a hacer probar y nos va a vender, en fin, todo lo que tiene que ver con eso. Esto está abierto desde hoy 18 hasta el 28 inclusive de julio a partir de las 11 de la mañana y hasta las 21 horas, excepto viernes y sábado que es hasta las 22, cerrando con un espectáculo musical como todos los años. Gracias. 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 Gracias.